Y que lleva desde el año 1974 en marcha, cumple 50 años y ellos pues como lo celebran, pues como siempre trabajando, aquí los tenemos preparando como siempre sus mejores y tradicionales pizzas y hoy además de todo eso vamos a ver una sorpresa porque hemos preparado un concurso en el que los participantes son clientes fieles del restaurante y tienen que adivinar con los ojos cerrados qué pizza es y qué ingredientes lleva. ¿Quieren ver esto? Lo vamos a pasar genial. Aquí en Ancha es Castilla-La Mancha. Las mejores pizzas de la zona, algo que en su 50 aniversario pues vamos a comprobar, cumple 50 años y hemos dicho vamos a ver cómo están estas pizzas, cómo las elaboran y además te has sacado un concurso por ahí que has preparado. Pues sí Raquel, para celebrar este 50 aniversario estamos, pues nos hemos metido, nos hemos colado en la cocina de Dolomiti, pues que es la pizzería mítica de Albacete, 50 años y estamos viendo pues cómo amasan estas pizzas con Mónica. Buenas, Mónica. Hola, buenas noches. 50 años, se dice rápido, ¿verdad? Sí, 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 50. Bueno, con decirte que por aquí han pasado abuelos, hijos, nietos, aquí han pasado de todos los tipos de familiares. Y van teniendo hijos y siguen viniendo. Bueno, vamos a explicar porque para celebrar este 50 aniversario, que siempre os pillan trabajando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí es incansable, ¿verdad? Bueno, cómo mejor. Eso es, pues para celebrar esto lo que hemos hecho es celebrar un concurso, ¿vale? Pero además entre clientes fieles. Muy habituales, sí, muy habituales. Virituales que siempre vienen y conocen un poco el producto, que es un producto tan bueno que tenéis aquí. Bastante, bastante lo conocen. Muy bien, pues voy a presentar a los concursantes que van a tener que adivinar estas pizzas. ¡Oh, qué pinta! Tienen que adivinar tres ingredientes y el nombre de la pizza. Voy a presentarlos y ahora lo vemos, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos a salir al salón de Dolomiti donde nos esperan los concursantes. Vamos a ver. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, aquí tenemos a Eduardo, Isabel y Carlos Víctor que son, bueno, pues nuestros concursantes de hoy que van a tener que adivinar, os cuento, os tenéis que poner ahora el antifaz y cuando venga Mónica con las pizzas cada uno vais a tener la vuestra y tenéis que adivinar a ciegas, es una cata a ciegas, tenéis que adivinar tres ingredientes de esta pizza que no sean la masa, el tomate y el queso, tres ingredientes más y el nombre de la pizza. A ver si comprobamos que de verdad sois clientes habituales y fieles, ¿vale? Venga, pues poneros los antifaces y cuando quieras Mónica puedes traer las pizzas, las tres pizzas para este concurso, comprobamos que no vemos nada. Que tapen bien, a ver, a ver, ¿cuántos números hay aquí? A ver, estos antifazes no son muy buenos de ver, pero bueno, veis algo, veis algo, entonces. Venga, pues cada uno tenéis vuestra pizza, espero que no veáis nada. Digo yo que si hay algo que no le guste y les toca, vaya faena. A ver, Carlos Víctor tiene la tuya, están cortadas, ya podéis... Vamos a esperar la de Eduardo, que es el único que tiene, ya hemos comprobado que no ve, porque pensaba que la tenía. Vamos a ver. Y le ponen la pizza entera, esto es genial. Nosotros vamos a poner un cartelito para que nosotros sí que veamos cuáles son cada una, ¿verdad? Bueno, como a mí no me oye bien, está la Eduardo. Y podéis empezar ya, cuando queráis, a comer estas pizzas. Y bueno, pues a ver, esas papilas gustativas, hasta dónde llevan, ¿no? Hasta dónde llevan. Y una cosa importante, y es verdad, para comer una buena pizza ya no hace falta irse uno a Italia, porque las tiene en Pizzeria Dolomiti, en Albacete, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esto de lo que hablábamos, 50 años, da para eso, porque estas pizzas, lleváis haciéndolas desde el principio también. Sí, hemos ido aumentando las pizzas, pero las básicas, las de siempre, las 10 primeras con las que se empezaron, siguen estando en cartas, y se siguen vendiendo como el primer bien. Y estas tres de nuestro concurso son de las míticas, ¿no? Exacto, exacto. Para que ellos las conozcan. Vale, mientras que están ellos probándolas, si te parece podemos dar una vuelta por el salón, Mónica, porque vemos aquí también comensales que están, por ejemplo, vamos a hablar de estas pizzas, que ellos, por ejemplo, no saben si están ahí o no, pero bueno, por ejemplo, esta pizza, ¿qué vemos aquí en esta mesa? Esta es la buena, esta es la de la casa, dolomiti, esta es picante, a mí me gusta mucho, especialmente por el picante, calabacín y ajo, hortelana, muy buena también. Muy bien. Pues mira, esta es la francesa, esta también es una básica. Sí. Ya, hombre, me está entrando esto, que no me escucha. Y luego, aparte, piensa que estas pizzas no son, son muy digestivas, aunque parezca que no, que la pizza puede ser un producto, un mal producto, no, si se trata bien, se cocina bien y se utilizan unos ingredientes de calidad. Muy bien. Una pizza es muy buena, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver cómo van aquí nuestros concursantes. Y mientras te vas contando, ¿cómo empezó todo? En 1974, ¿quién empieza este negocio? Sí, sí, empieza mi tío. Mi tío viene de Sicilia, sí, se trabaja con mi tío. Qué gracioso es de probárnoslo. Y se trae una receta italiana, ¿no? Es el secreto de este sitio, vamos. Ahí está, sí. La secreta, la masa de la mamma. Sí. Y montó primero una cafetería con un horno, un horno de casa, ponía alguna pizza eventual, pero la gente las fue probando y se fueron enamorando. Se fueron enamorando. Y fue a más, más, más. Hasta que 50 años después estamos aquí y en este concurso, con estos tres concursantes que yo creo que ya habéis probado, ya tenéis más o menos vuestro veredicto, ¿verdad? Están disfrutando. Venga, pues vamos a retirar, si te parece, Mónica, vamos a retirar las pizzas. A ver. Vamos a retirar, que os están buenísimas, pero ya que no podéis comer más. Luego la sacamos, luego la sacamos. Luego, luego. Cuando ya termine el concurso. A lo mejor hemos puesto a cada uno la que más le gusta, incluso, ¿sabes? Entonces lo tienen más fácil. Vale. Retiramos la de Carlos Víctor y ya solo queda, aquí tenemos nosotros, sí que tenemos cuáles Carlos tiene todavía en la mano. Carlos Víctor. Pues vamos a poneros vuestros cartelitos para que pongáis cuál es, cuál pensáis. No, no, eso lo podemos ver, ellos no lo ven. Anda, que le da a la política. Bueno, pero se pueden quitar ya el antifaz. Vale, venga, pues quitaros los antifazes, ya lo podéis quitar. ¿Qué tal la experiencia esta de probar a Ciera? Muy buena. Venga, pues podéis escribir, venga, voy a ir escribiendo tres ingredientes de cada pizza y el nombre de la pizza que queréis que los hemos puesto. Vamos a ver. Mónica, qué nervios, ¿no? Es complicado. Emocionante, por lo menos emocionante. Cuéntame cuál es el premio, ¿no? Porque en todo concurso tiene que haber un premio. ¿Qué para qué se van a llevar? He preparado un pack de cervezas italianas. Sí. Moretti, Perón, Inalganastro, Zurro. Y la gastro del meeting. Muy buena la estrés. Ah, muy bien. La estrés, un pack con esas tres cervezas. Es lo que se van a llevar, el que acierte, el que acierte y esperemos que pueda haber empates y puede haber aquí de todo, puede haber aquí de todo. ¿Pueden poner más de tres ingredientes? A ver, ¿qué me ha preguntado Carlos Víctor? ¿Pueden poner más de tres ingredientes? A ver, si te animas y te va a estar, a lo mejor te puntuamos un poquito más, ¿no? Si aciertan más de tres ingredientes, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, aquí, esto se nota que son clientes cienes. Lo son, lo son. Muy buenos clientes. Si solo probándolo así ya saben más de más ingredientes. Muy bien, muy bien. Dicen que soy buena gente. Mónica, muy bien. Pues nada, ¿lo tienes Isabel? Isabel lo tiene. Vale, Mónica, vamos a ir cogiendo. Eduardo, ¿cómo vas? ¿Quién te falta un ingrediente ahí? Venga. Es de que así es de Mónica, ¿eh? Cuando ha visto el resultado visado. No le chivéis, que veo que los comensales saben mucho, se están poniendo bien. Y puede ser que alguien chive algo o no chivéis nada, ¿vale? Yo creo que ya está, ¿verdad? Que ha puesto un montón. Venga, Carlos Víctor, que tiene ya aquí cuatro. Y tienes tres. Tiene tres. Eduardo, venga, pues ya lo tenemos. Venga, vamos resolviendo. Vamos a comprobar. Primero, Eduardo. A ver, Eduardo nos dice que los ingredientes son aceitunas, sanchoas y ajo, y la pizza es la ni... Ni sarda. Ni sarda. No ha acertado la pizza. Muy parecido. Muy parecido. En la super lleva salami. Ah, ¿y los ingredientes ha acertado todos? Sí, los tres ingredientes están acertados. Están acertados, vale. Muy bien, Eduardo. Vamos a un aplauso, ¿no? Venga, vamos a ver, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver ahora a Isabel. Isabel. Venga. Nos ha puesto ingredientes, berenjena, champiñón, guindilla y espinacas. Perfecto. Y la pizza. La pizza la ha aceptado totalmente, arrabiada. No. Bueno, plena. A ver cómo se llama esta pizza. Porque lo ha clavado. Y vamos a ver con Carlos Víctor, porque... A ver, los ingredientes ha puesto cebolla, champiñón, espárragos y ajos. ¿Y qué ingredientes son? Sí. Estos cuatro estaban, seguro. Y es la vegetal. Muy bien, otro aplauso para Carlos Víctor. La ha aceptado también. Muy bien. Está tocando la que te pide siempre, ¿no? Sí, 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 me ha tocado la que pido siempre. Bueno, pues aquí, ya lo ves, un restaurante típico, una piseña típica, que oye, clientes fieles que saben los ingredientes a ciegas. Vamos a dos. Vamos a ver dos ganadores. Dos ganadores. Eduardo, lo sentimos mucho, pero bueno, aquí tenemos la... Un aplauso, eh, también. Para los ganadores. He estado muy fernita. Bueno, las impresiones, ¿cuáles son? Hay que seguir viniendo a los vistos y otros 50 años. Voy a contar una manía mía. Nunca pido gazpacho por ahí porque los míos son los mejores del mundo y nunca pido pizza en ningún sitio del mundo porque estas son las mejores. Muy bien, ¿y tú? Pues mira, a mí me encanta. Yo no soy de Albacete, pero llevo muchos años. La primera pizzería que pisé fue esta, que luego tengo la suerte de poder seguir viniendo porque sí, a mí me encanta, a mí me encanta. Es que de verdad, yo se la recomienda todo el mundo. Eduardo. Pues yo diría que nadie se pierda los postres. Aparte de las pisas, los postres aquí son maravillosas. Bueno, que nos dicen desde Dolomiti que Eduardo también tiene premio por haber participado. Venga, otro aplauso para él. Claro. Bueno, pues nosotros nos vamos con esta alegría. Nos vamos. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias a Dolomiti. 50 años más y lo que haga falta. Hasta luego. Pues agradecemos a Dolomiti que haya estado con nosotros en dirección de la Alcácería y a Mancha.